La sección de homicidio y femicidio metropolitana estableció estrategias con los gestamentos de seguridad Senafron a fin de desarticular el grupo criminal de sicariato que está operando en el área este. Este grupo criminal viene ejecutando actos de sicariato desde años anteriores y hemos, ante la complejidad de cómo operaba este grupo, realizamos actos de investigación inteligentes recabando elementos de convicción y de manera científica para que el día de hoy se logre una efectividad en la búsqueda de personas que están plenamente señaladas y vinculadas en cada uno de los eventos que participaron tanto en el 2021 como en este año. Y efectivamente se fue para la búsqueda de 10 personas que estaban vinculadas 9 de estas por homicidio y una por tentativa de homicidio y se logra de estas 10 personas que se fueron a buscar 8 capturas, 7 de estas por homicidio y una por tentativa de homicidio. La acción que lleva el Ministerio Público es para llevarle a la ciudadanía tranquilidad, una paz social en la convivencia. Hoy, estas dos áreas de alta incidencia, Tocumen y Pacora, la ciudadanía se va a sentir más segura. Esperamos y tenemos la convicción que la incidencia que ha tenido esta área va a minimizar. ¡Gracias!